La identidad digital se supone que es quién somos en internet, quiénes somos en internet, que la gente llega a esas conclusiones cuando lee tu Twitter y mira tu Instagram y tu Facebook y estas cosas. Y de un tiempo a esta parte a mí me invitan a eventos, no necesariamente a este tipo, pero bueno, de periodistas y tal, me invitan a muchos y siempre hay gente hablando de estas cosas, de la identidad digital y tal, y hay una cosa, una figura humana que se llama coach, que son como los entrenadores de perros, pero de personas, de empleados, y te enseñan cómo poner cosas en Twitter sin parecer un puto desgraciado. Esa gente generalmente cobra por ello, cobra bastante, o sea, hay gente que cobra mucho por ir a dar charlas y da consejos, consejos de cómo tienes que poner, qué cosas tienes que poner en Twitter, qué cosas no tienes que poner en Twitter, cómo tienes que salir en la foto de Facebook para no parecer gilipollas y... A mí, yo he escuchado muchas, muchas charlas de esas, muchas charlas de esas y todas son iguales, prácticamente vamos a decir el 90%, todo lo que voy a decir es una generalización obviamente. El 90% son iguales, dan los mismos consejos y son... Me he dado cuenta, tened esta frase en mente para lo que quede de día, es dicen lo mismo que te diría tu madre, pero lo dicen con otras palabras. O sea, tu madre te diría, ponte recto en la foto, come bien, sé educado, no hagas a la gente lo que te gustaría que te hiciera a ti, lúchate por la mañana y tal. Estas mismas cosas las dicen los coachs, pero con otras palabras, ellos dicen emprendizaje, desaprender, dicen palabras para que no se note que están diciendo exactamente lo mismo que te diría tu madre. En el fondo, son consejos muy básicos de sentido común y prácticamente todos los que dan son frases de sentido, consejos de sentido común, consejos de madre. Gracias a ellos escriben libros, dan charlas, insisto, algunas cotizando bastante bien, incluso van a empresas, van a Telefónica y le dicen a los empleados de Telefónica que no saquen la minga en Twitter porque luego Telefónica a lo mejor dice, hostia, ha sacado la minga en Twitter, te tengo que echar. Este tipo de consejos dan, ¿no? Nunca dirían minga, dirían reputación digital, dirían con otras palabras, desaprende y tal, pero básicamente es esto. Tengo un ejemplo muy bueno, cuyo no voy a dar un nombre, pero es que me ha parecido maravilloso, es de hace unos meses. Hay un emprendedor, un joven emprendedor, un joven y brillante emprendedor español, que hace nada, hace mes y medio ha editado un libro con la editorial más grande de España, que es algo así como, pues cómo tener éxito y creatividad en el emprendimiento y móntate una startup y ten éxito y tal. Es todo eso, pero no sé cómo se titula, pues sé feliz y monta una startup, o la madre que me parió. El mismo mes que salía el libro, él quebraba, su empresa quebraba. El mismo mes. O sea, todos los consejos que él da, ya sé que mucha gente dice, bueno, pero tú puedes ser como el papa, ¿no? Puedes dar consejos buenos y luego tú ya haces lo que te salga. Pero bueno, a mí me parece un poco raro, ¿no? Hay un viejo axioma del escepticismo que dice que nunca habrás visto a un adivino ganar el premio gordo de la lotería, ¿no? Con los coach pasa un poco algo similar, ¿no? O sea, viene un coach, te da cinco consejos para Twitter y luego él resulta que vive de sacar libros que prácticamente nadie compra, ¿no?